Del 4 al 28 de mayo, vigésima octava edición del Festival Internacional de Poesía de La Habana. Laboratorios, itinerancias, mítin poético virtual dedicado a los centenarios de Jesús Horta Ruiz, Carilda Oliver Labra, Firce y La Tierra Valdía. Del 4 al 28 de mayo, vigésima octava edición del Festival Internacional de Poesía de La Habana. Y nuestro streaming Cuba ha estado de plácemes toda esta semana porque hemos estado recibiendo en nuestro estudio a los protagonistas que participan en el Festival Internacional de Poesía de La Habana. En esta oportunidad es un privilegio recibir a Helen Cairo, poeta cubana, que pertenece al grupo de creación poética de la Fundación Nicolás Guillén y también nos acompaña Luis de Sertine, poeta que llega desde Canadá a este festival y que forma parte del proyecto, justamente en Montreal, del proyecto Poético Salón Rojo. Buenas tardes. Buenas tardes. Qué placer que nos acompañen en este streaming para conversar en primer lugar sobre la experiencia que viven dentro de esta 28 edición del Festival Internacional de Poesía de La Habana. Bueno, para mí ha sido muy importante este festival porque se ha realizado un sueño que teníamos Luis y yo que es llevar un proyecto de un CD con poetas cubanas y canadienses, llevarlo al formato de libro. Y precisamente en este festival vamos a hacer realidad ese sueño. Estamos hablando del libro Pasos Cruzados, que es una antología donde se juntan poetas canadienses y poetas cubanas. En su caso, Luis, ¿es primera vez que asiste al Festival de Poesía? No. 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 It's my second experience here. I came in 2018 and participated with Helen and other poets at that time. No, esta es su segunda vez aquí en Cuba. Ella participó en el 2008 en el festival que participó junto conmigo y otras poetas cubanas. ¿Qué representa para usted un evento como este en tanto establece de alguna manera las alianzas entre los poetas de diversas regiones del mundo? I think it's a really wonderful occasion for people to gather, to meet, to share their poetry, but also the differences in the way they express poetry culturally, intellectually, philosophically, but to come together and to inspire each other. Creo que es un momento muy importante para los poetas intercambiar sus poesías, sus culturas y es un lazo que une más a los poetas porque así pueden interactuar unos poetas con sus puntos de vista y otros con sus puntos de vista y al final de todo eso se obtiene un producto mucho mejor. Helen, usted que pertenece al movimiento poético que se genera desde la Fundación Nicolás Guillén, ¿qué nos puede decir de cómo ha estado transcurriendo este Festival Internacional de Poesía de La Habana después de tanto tiempo sin hacerse con motivo de la pandemia? Bueno, realmente los poetas nos hemos sentido un poco tristes durante todo este tiempo de pandemia porque, por ejemplo, en el caso de mi grupo, mi grupo hace 15 años que estamos reuniéndonos en la sala Nicolás Guillén de la Unidad liderados por la poeta Aries Morales y este tiempo sin podernos ver nos causó mucha tristeza y entonces este festival para nosotros es como volver a ver a nuestros hermanos poetas y es muy feliz para mí que esto haya ocurrido. Hablemos entonces de la ontología que se estará presentando justo al finalizarse prácticamente esta transmisión alrededor de las 5 de la tarde que se llama Pasos Cruzados y que pertenece al proyecto Quebec-Havana ¿Coméntenos? Quevana Quevana Coméntenos sobre esta ontología, por favor Bueno, este proyecto surgió en el calor de un festival donde participamos Luis y yo nos pusimos de acuerdo parte de las mujeres de mi grupo con el grupo de ellas e hicimos una grabación ellas en Canadá y yo aquí en Cuba coordiné las grabaciones en Cuba ellas quedaron tan embulladas con la grabación que decidieron, como ellas realmente tienen más recursos que nosotros para imprimir que eso lo iban a llevar al papel es lo mismo que aparece aquí, es lo mismo que está en el CD y este es el producto esta antología es el producto de esa experiencia y de ahí surgió el proyecto Quevana y la antología Pasos Cruzados Bueno, pues invitamos a todos los amigos televidentes que ahora mismo están viendo este streaming Cuba a acudir a la sala Nicolás Guillén de la Unión Nacional de Escritores y Artistas de Cuba a disfrutar de esta antología Pasos Cruzados Muchísimas gracias a ustedes por acompañarnos hemos estado conversando con Helen Cairo quien es poeta cubana y también con Luis de Sertine que nos llega desde la poesía desde Canadá y que participan en el Festival Internacional de Poesía de La Habana Usted continúe con nosotros porque a continuación tenemos otras informaciones artísticos culturales del 4 al 28 de mayo 28 de edición del Festival Internacional de Poesía de La Habana laboratorios, itinerancias mitin poético virtual dedicado a los centenarios de Jesús Porta Ruiz, Carilda Oliver Labra, Firce y La Tierra Valdía del 4 al 28 de mayo 28 de edición del Festival Internacional de Poesía de La Habana ¡Gracias! 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 ¡Gracias!